Con el vito, vito, viene. Con el vito, con el vito, con el vito, con el vito. Con el vito, vito, viene. Con el vito, vito, con el vito, con el vito. Con el vito, 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 vito. La, 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 la. No me mires a la cara, que me pongo colora. Yo no quiero que te mires, que me pasa enamora. Con el vino, siempre, con el salón. Yo no quiero que te mires, que te pones enamora. Yo no quiero que te mires, que te pones enamora. Con el vino, siempre, con mires. Con el vino, siempre, con mires. Con el vino, siempre, con mires. Con el vino, vino, va. Con el vino, siempre, con mires. 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 Con el vino, siempre, con mires.